Yo siempre doy propina porque encuentro que es un trabajo y hay que valorizarlo. Se depende. Si es malo el servicio, por supuesto que yo le digo chao y no vengo nunca más. Es la discusión que se da al momento de pagar por un servicio. ¿Dejar o no ese 10% sugerido? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Yo creo que en ningún lugar debería pedirse propina. Se debería hacer cosa de uno, que debería dejar propina. En esto de los autoservicios me pidieron propina así por la pantallita. Y yo dije, pero no me está atendiendo nadie. ¿Por qué voy a dar propina? Y le puse cero. En la peluquería la niña que me atiende también me dice, ¿y la propina? Sí. Te preguntan, y demasiada propina para todo. Pero bueno, si se puede, hay que ayudar. Es un mal invento porque debiese estar incluido en todos los servicios. Porque a veces hay gente que no va porque está caña y aunque la hayan atendido regio. El Ministerio del Trabajo aseguró mediante este tuit que se estaba volviendo costumbre en algunos rubros pedir propina para servicios que debieran tener incluida la atención dentro del precio. La gráfica incluye un claro ejemplo en la peluquería. Según la ley, lugares como restaurantes, bares y cafés pueden solicitar esa propina. Aunque la Dirección del Trabajo aclara que también lo pueden hacer otros servicios. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo, pueden recibir propinas todos aquellos trabajadores que se desempeñan en establecimientos que atienden público. Como por ejemplo, garzones, trabajadores que se desempeñan en estaciones de expendio de combustibles, peluquerías, entre otros. Y aunque ahora la propina es sugerida, no siempre fue así. Y así se ha mantenido desde entonces, pero ese acto voluntario hoy también se ha traspasado a otros servicios. Como broma, aparecen en redes sociales varios registros donde peluquerías, bencineras e incluso el delivery han recibido también esa gratificación extra. ¿Pero es obligación del cliente dejarla? No es obligatorio legalmente la entrega de propinas por parte de los clientes. Por lo tanto, su entrega es un acto meramente voluntario. En los restaurantes, la propina es prácticamente un sueldo más para los trabajadores. Miguel y Rubén llevan varios meses en estos cafés y aseguran que ya se hizo costumbre entre los comensales dejar al menos el 10% del consumo. Aunque si hablamos de propinas, hay de todos los tipos. Sí, también. A mí me dejan a veces licor o a veces chocolate, cositas así simples. Claro, me han dejado un chocolate o digamos un libro. Nadie me dejaron un libro. Oye, mira, le hice ese libro. Igual muchas gracias, también vale. Claro, sí. En las bencineras también se ha repetido esta situación. Propinas que dejan de ser monedas o billetes. Me han dado chicles también. Me han dado tomates sherrys también de propina. Entre un montón de cosas que no han sido dinero. Pero igual se agradecen esas propinas. Cerezas, bebidas, helados y hasta huevos han recibido quienes entregan un servicio. Es el cariño de la gente traducido en una gratificación extra llamada propina. Que muchos dicen se gana con la buena atención.